Y con más sentimiento, la más imperial, desde Murcia, España, para todo el Ecuador. Y esto es Cumbia, Cumbia para ti. ¿Cómo dice, cómo dice? ¿Por qué te comportas, chiquita? ¡Ay, de esa manera! ¿Acaso olvidas de las promesas que dijiste? ¿Por qué te comportas, chiquita? ¡Ay, de esa manera! ¿Acaso olvidas de las promesas que dijiste? ¿Por qué un día dijiste bonita? ¡No soy de esa! Dijiste cholita, porque hoy me doy cuenta, bonita, que eres igual que todas, amor. ¿Por qué un día dijiste bonita? ¡No soy de esa! Dijiste cholita, porque hoy me doy cuenta, bonita, que eres igual que todas, amor. Ahora sí me doy cuenta que eres igual que todas. ¿Tú que decías que eras diferente a las demás? ¡Qué equivocada estaba! ¡Así son todas, amigo! ¡Aquellos momentos que de cariño compartimos! ¡Siempre recordarás y nunca jamás me olvidarás! ¡Aquellos momentos que de cariño compartimos! ¡Siempre recordarás y nunca jamás me olvidarás! Aunque estés con otro, bonita, nunca lo olvidarás. ¡Chiquita recordarás siempre bonita, momentos vividos! Aunque estés con otro, bonita, nunca lo olvidarás. ¡Chiquita recordarás siempre bonita, momentos vividos! ¡Aquellos momentos que compartimos siempre los tendrás presentes! ¡Estés con quien estés, nunca me olvidarás! ¡Chiquita recordarás siempre bonita, momentos vividos! Aunque estés con otro, bonita, nunca me olvidarás. ¡Chiquita recordarás siempre bonita, momentos vividos! Solo espero que seas feliz Y espero que nunca te arrepientas de las decisiones que hayas tomado Y yo, y yo seré muy feliz en los brazos Te lo aseguro, amor ¡Chiquita recordarás siempre bonita, momentos vividos! ¡Chiquita recordarás siempre bonita, momentos vividos! Y me voy Con el sentimiento de siempre ¡Chiquita recordarás siempre bonita, momentos vividos! 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 ¡Gracias!